A ver chat, les comento que vamos a hacer el día de hoy Hoy vamos a probar un Vox PP Gringo Realmente no se cuantas personas van a poder entrar al servidor Vamos a grabar un video para la gente de Youtube Y la gente aquí que este viendo esto Vamos a grabar un videito en la cual vamos a estar probando Por primera vez un servidor gringo de Vox PP Vamos a ver que tan bueno esta Se ve bastante bonito de por si miren Y hay mucha gente, miren el tabulador es algo original El scoreboard Si ustedes son o no premium e intentan probar a entrar Avisarme si les funciona porque realmente no se No se donde estará el easter egg tampoco Cuenta de premium minecraft si, si, si Vamos a farmear la primer mina Delitras, pantalones, botas y espada Vamos a ver la temática por cierto Nos dice la temática del Vox PP Vamos a verla No me conté que es de One Piece No me conté que es de One Piece No, Never No No, Never El Vox PP que nosotros teníamos antes Pero obviamente este es mapa original Nosotros lo hicimos a mano, hermano Yo tenía un servidor hace mucho tiempo Donde cuando yo pegué Vox PP Abrí un mapa de One Piece Para la gente que sepa y mucho tiempo me vio antes Ah, pero si aquí se consigue el pico Mi rey, ya soy reciego Recuerdos, si, si, si Bueno, este es mapa bien hecho, ¿no? Como el nuestro, ¿sabes? Dice, no me deja entrar Eh, como te dije El video, el Estamos grabando un video En un servidor gringo premium Cuando un servidor es gringo 100% es premium Acá estamos jugando un servidor gringo Por primera vez Está bastante bueno Yo creo que este servidor va a ser God Este servidor va a estar top, muchachos Este servidor va a estar top, muchachos Yo creo que tengo que venir hasta la segunda mina No vi el orden de mina No sé si funciona el barra minas Mines No Ok, se violaron esta mina Eh, voy a farmear roque Porque no tengo Si me agarra alguien me mata Así que vamos a farmear un poquito ¿Me mató? Uf Lo que me bajó, hermano ¿Qué que ando con esto? Ah, le tengo que pegar ¿Quién es el other board? Wow, mira como se ve Run cups Shop Potion Mistic Food Comida Barracel No me diga que puedo vender esto Y me da plata Y con esto Compro las cosas Oh, dejala que no muera, loco ¿Quién es este el que abusa? Ahí está la abusa, mira Dale, hermano Qué pesado que es, boludo En serio No deja farmear a la gente Mata a la gente De un golpe Hermano No, creo que nos mate Por favor Que no nos mate Loco Bien, bien Vamos a farmear rápido Ahí Vino, 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 vino Vino O no sé quién era ese Bien, vino, hay una buzzer No sé si Oh, por favor No me maten a mí Ay Ay, joder Te vi Te vi Te vi Te vi Cabrón, te vi Bien, bien, bien Bien Bien, ahí están peleando Uy, se lo mataron Mira Vamos a vender Los bloques Rápido Mejora el pico Ay, me da miedo Mejorar, loco Ok Tranquilos, tranquilos Vamos a farmear un poquito más Bien, loco Eh, bro Acabo de ver el video Del owner de Spook ¿Qué opinaron? ¿Qué opinan de ese video Que subí en YouTube, muchachos? ¿Los vieron completo? ¿Vieron por qué fue la razón? Yo no le encuentro razón Del enojo Igual los que se enojaron Fueron ellos Yo no tuve nada que ver Ay, no Vino un abuser Vino un abuser Tengo miedo, muchachos Tengo miedo Sienten el miedo Aquí el abuser Ok, voy a sacarme la cabeza Mejor la espada Bien No sé si necesito Toda la armadura Realmente No tengo idea Pero la voy a farmear toda Por las dudas No más ¿Sabes qué? Mejor me voy a farmear El pico No, para el pico Necesito alto Ok ¿Por qué corre? Tranquilo Solamente queremos farmear Bro, tranquilo Yo no voy a matar a nadie De momento Que son ardidos Pa Pues Yo solamente Lo único que hice en el directo Es explicar el contrato Que yo tuve con Edge Que ellos me habrían ofrecido Owner En Mine Boom Cuando iban a iniciar Y un porcentaje De Mine Boom Y me dieron partner En Spook MC Cuando Spook MC Tenía 400 500 personas También Y Es lo único que pensé Y yo le dije Lo único que dije en directo Fue ¿Será que están Resentidos Porque les rechacé El contrato En ese tiempo? No me maté Porro No me maté La concha De tu hermana Gato Te mató Ay 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 mi rey No tengo No tengo No tengo No tengo rockets No tengo rockets Eso es un peligro Muy peligroso Esto es muy peligroso Muy peligroso Ok Me quedan dos rockets Voy al spawn Cierto que puedo comprar rockets Acá Y tengo plata Oye Hola Lolo ¿Cómo estás? Bienvenido en el directo Ahí No he comprado Dos stacks Bien Vamos a guardar Este compre Creo que acá Están los abusers El chat Creo que aquí Están los abusers Aquí están los abusers Es el abusers Es el abusers Bueno Hay de todo Muchachos Tiene este Chamato ¿Cuánto le queda? No me la conté Que voy a morir Solo me la conté Solo me la conté Solo me la conté No rompa los huevos Bien A ver Está lleno de abusers Bueno A ver Comenzamos a jugar Solo me la conté Solo me la conté Solo me la conté No sé cuál es Pero Míralo Ese me mata De un golpe Sorteo Bien 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 Macross Lo único que tienen que hacer Para el sorteo El chat El link del discord Está fijado en el chat Lo único que tienen que hacer Es entrar Y van a solamente reaccionar Al sorteo ¿Vale? Oh bien amigo Bien Hijo de tu madre Me vio volar Hasta ahí Se lo mató en el aire Hermano Se lo mató en el aire Hermano Se lo mató en el aire ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué estamos? Marco Necesitamos ir a la D Allá arriba Mirá los que forros Ah no Estos gringos ¿Te gusta hacer esta Sil de mierda? Ah A ver Bien No Sabes que no vi En ese video Gracias por el follow Lizard Ah Lizard Thank you For For follow bro Hola mi amigo Hola brother ¿Qué pasa? Ah Podemos que es español Dios meta hablar inglés No Podemos Yo soy italiano Hablas español Y me estabas haciendo Gastar mi inglés En serio Me estabas haciendo Gastar mi inglés Culeo En serio Ay no Hay muchos abusers Brother Bien Focus me Focus me bro Focus me no Focus me bro No Mucho focus bro Ah ok ok Bro que focus Me dejó medio cobra Me dejó medio cobra Me dejó medio cobra Boludo Dale En serio Te gusta hermano Épico brother Tu server Is good bro Very good bro Epic bro 10 de 10 bro Muy épico 10 de 10 No sé Lizard Si me entiendes esto Quiero decirte una cosa Pon el servidor Pon el servidor Semi premium ¿Qué significa? Que la gente de minecraft Pirata O sea la gente que no tienen El minecraft premium Puede entrar Porque no pueden entrar Y ponlo para Bedrock Te juro que tu servidor Eres ilegal Aquí Eres ilegal Eh Dios Hello Hola toaster ¿Cómo estás? Eh Lizard Estamos en stream Bedrock puede entrar Puerto please Puerto Puerto please Puerto Never edita el IP Por favor Una pregunta Avisa RAM 1932 Ok thank you brother Tengo el stream En segundo plano No veo nada En el MC Dice ok Bien Bien guacho Bien guacho Bien Eh Bien Eh ¿Qué pasó? Visa RAM Dime tu pregunta Mi rey Chat Escriban Sorteo en el chat Tiene fijado el sorteo En el chat Ok Para las personas Que quieran participar Del sorteo Loco Eh Hi toaster Welcome bro Vamos a hacer Tip Bien Bien Ahora si podemos conseguir Armadura Uy hermano Uff La verdad que está Muy bueno el servidor Lo único que Que le veo Es que la gente A veces La gente no premio No puede entrar Yo creo que el servidor Se llena de gente Si los no premio Pueden entrar Lo prometo Tranquilo bro Tim bro Ajá Corre Miralo Traicionero Re Traicionero Brother Dice Olivia ¿Dónde consigo Las cosas De hierro? Dice ¿Cómo así? Eres un Quick Dropper No, no Yo Yo Top 1 Pro Plasher In Box PP Top 1 Pro Plasher En Box PP Yo soy el mejor Jugador De Box PP Bro Tranquilo Brother No, no Quick Dropper Es el Ah Ok, ok, ok Si Insta Kill En tu server Ok Si, si, si Tu server Insta Insta Kill Yeah Bro Te dijo Malo Loco Ahora si ¿Dónde está El que me quería pegar? Este es el que me pegó, ¿no? ¿Vamos pegaste la concha de tu hermana? Lo dije a 4 Ok, papá No se hagan los peores conmigo, eh Que se pudre aquí Algo ¡Adiós! I Algo Algo El Y Algo El Tien, ya, ya, tranquilo, brother Tien, tien, tien Ay, casi me mata No, me equipeó un pico 3x3 Bien, loco, a ver, vamos a probar el pico que me equipeó Lone Foco me, ese foco, streamkniping Streamkniping, no, bro Streamkniping is the game, brother Streamkniping is the game Go Valor Chango, tengo unas ganas de probar el Valor Pero no No, bro, no, bro, focus me, bro Focus me, no, no, bro Streamkniping, bro, streamkniping, bro